Hola amigos, soy Pablo Vargas, El Gallo Negro y quiero mandar un saludo para el compa MPC por allá de Oklahoma City y para toda esa gente de Oklahoma City que apoya al gallo negro, para la gente de La Indomable, para el compa Corre, para el compa Jaime Quintero, ahí les va viejones, saludazos, desde aquí Santa Mónica Pier Estamos por ahí, por ahí un compa que está feste, cumpliendo su, que está festejando su cumpleaños, me tiraron las mañanitas, pero esas mañanitas ya están más quemadas que en la estufa de mi abuelita Entonces ahora les va unas mañanitas nuevas, a lo que dicen Felicidades compita, por cumplir un año más, complicate felicita, y te brinda su amistad Al estilo del cartel, lo vamos a celebrar Así que si no me miras, esto no podía faltar Veinte bucanas, dieciocho, mientras que para empezar Y el carro que tú querías, a mí te puedes entregar En el último año más, no es cualquier cosa bonita Pero el cartel lo reconoce, por eso te felicita Por eso regalos de arriba, esta narcomaña linda Déjense carla Amigos, hola Y este es el gallo negro En el último año, mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!